Hola chicos, bienvenidos al canal una vez más. En esta oportunidad me encuentro aquí con mi esposa porque fuimos a grabar las fiestas patria y fuimos un desastre porque pusimos la cámara a grabar, grabamos todo, que por cierto van a estar viendo imágenes aquí, pero no se grabó el audio. Entonces mi esposa también les va a compartir su experiencia de qué tal estuvo todo eso y de verdad la disfrutamos, la pasamos súper chévere, nos gozamos y bueno, a ver, ¿qué nos puedes contar tú, mi amor? Bueno, aparte del desastre, de la grabación que no se escuchaba, o sea, era nuestra oportunidad porque tuvimos otra oportunidad de grabarle otras cosas que probamos, otras experiencias que tuvimos y tampoco lo hicimos. Entonces, no sé, estoy decepcionada de nosotros, pero no vamos a perder eso, no vamos a perder la oportunidad de decirle cómo fue nuestra experiencia en estas fiestas patrias porque primera vez en nuestra vida acá, que en seis años, que vamos a una fonda, ¿cierto? Y fue realmente, fue chévere, lo disfrutamos bastante. Es correcto, tenemos seis años aquí y no habíamos ido porque primero, la primera vez nos recibieron y vimos Chile vestida bonita, banderas y todo, pero no fuimos a ningún lado porque no sabíamos. El siguiente año como que llovió mucho y suspendieron la fiesta. El siguiente año empieza como el estallido social y todo esto, pandemia y nada. Hubo una vez que fuimos, pero no pudimos hacer nada porque como que la suspendieron y fuimos el domingo, pero ya estaba cerrado y no quedaba nada. Entonces, esta vez fuimos, está soleado, incluso ahora que es día domingo, estamos grabando esto hoy y está soleado y estuvo toda la semana súper bien. Pero lo cierto es que nos comimos una empanada para empezar y vamos a grabar toda la empanada si pasó la historia. Nos comimos la empanada antes de poder grabarle y yo, mi amor, ni siquiera, o sea, teníamos la oportunidad de enseñarle lo que es una empanada, que es uno de los platos típicos que se come en estas fiestas. Igual le vamos a dar una imagen por ahí, una imagen que busques random. Y también que el hecho de que cuando vienen las fiestas patrias o las fiestas patrias, se celebran por lo general en los trabajos, la gente se reúne, hace una cena, hace un compartir. Regalan hasta bonos a los empleados o una bolsa o una caja con cosas para que puedan compartir en sus hogares y eso también está bastante interesante. Es como lo que nosotros hacemos en Navidad, pero ellos lo hacen en las fiestas patrias. Es correcto, incluso el bono que ella dice, incluso aquí le dicen aguinaldo también. Yo pensé que aguinaldo solamente era para diciembre y eso, no. A mí me dieron aguinaldo de 50 luquitas, tan buenas. Entonces, bueno, nos fuimos a disfrutar, llegamos a la fonda, empezamos a grabar. Yo, buenas chicos, bienvenidos a mi canal, todos súper contentos. Y todos happy, tú sabes, tomando terremoto. Vamos a grabar el terremoto, bailando, probamos el terremoto. Ya lo habíamos probado, eso sí lo habíamos probado. Pero allí con la música, la música norteña, para nosotros la conocemos norteña. Ellos le dicen que es, este, María, María Chino, ranchera, le dicen ranchera. Había ranchera, es cierto. Y son como personas charras, como charros, tocando música norteña, la siento yo. Ellos dicen que es como cumbia, o sea, dicen en Chile que es como cumbia todo esto. Y bueno, súper bien, personas con vestimentas típicas del país, bandera, el anticucho. Les hablé allí en el video, estaba como bastante caro, creo que costaba 5 lucas un anticucho. Realmente nos sorprendió mucho, los precios de este año estaban súper, súper caros. Y no pudimos probar todo. Y decidimos elegir qué era lo que íbamos a comer. Incluso en la fonda, se hace en un lugar cerrado, techado, donde están todos los lugares para comer, para beber, para desgustar. Y justo ahí adentro hay bailes típicos y todo lo demás. Eso no lo vimos porque realmente no podíamos, o sea, no se podía caminar allí. O sea, estaba muy lleno de gente. Y decidimos entonces dar el recorrido por fuera, que no es lo típico. Lo típico es estar dentro de la fonda, o sea, con los lugares, son como los que están autorizados, ¿no? Exacto. Los que están afuera son como ambulantes, pero fue lo que pudimos hacer. Inclusive en la parte de afuera también habían grupos tocando y todo eso, que es lo que decía mi esposo. Pero lo disfrutamos muchísimo. Fue un tiempo corto, pero fue un tiempo que se... Y seguro van a estar viendo imágenes por allí de todo. Exacto, aquí la están viendo. Lo cierto es eso, que adentro estaba todo el orden y todo esto, pero no se podía entrar. Pero afuera estaba lo mejor porque afuera estaba todo el mundo ambulante, ambulante vendiendo de todo. Había gente vendiendo cerveza, vendiendo micheladas, vendiendo los anticuchos, vendiendo choripanes, vendiendo terremotos en una mesita así random. Y bueno, todo eso lo probamos. Aquí te voy a dejar una imagen del choripán que estuvo riquísimo. Yo le dije a la señora, tiene pebre, que es para nosotros pico de gallo. Aquí no se puede decir las palabras pico, pero bueno, es pico de gallo. Y estaba súper rico. Cuando yo vi la salsa era verde y dije así con leche un poco y ciertamente estaba súper buena. Me arrepentí de no echarle más. Estaba genial. De verdad, el mejor choripán que me he comido. De hecho, yo estaba buscando... Yo quería volver a comer empanada. No soy muy amante de la empanada típica acá chilena, pero es que a uno le entra esa vibra, se contagia. Y de verdad, eso estaba buscando y por fuera no encontré. No encontré una empanada que me dijera, oh, ahí venden empanadas. No, realmente había solo anticuchos y los choripanes por todos lados. Entonces elegimos ese y yo creo que fue la mejor opción que pudimos elegir porque de verdad estaba rico, rico. Estaba súper bueno. Lo otro era los juegos, que eran juegos de inflables para los niños. Aquí le dicen juego de taca-taca, que es el futbolín donde está la gente jugando ahí. Juegos de apuestas, de que lanza una moneda y te dan aros y cosas para que te den una botella. O sea, paseos a caballo, los niños los montamos en los paseos a caballo. Fue súper divertido. Pero la verdad, el tiempo fue corto el que estuvimos, pero lo disfrutamos, bailamos. Fuimos temprano porque llevábamos niños. Entonces nos aconsejaron como que vayan temprano porque pueden que haya discusiones. Las personas que son de mala copa. Entonces todo el mundo estaba bebiendo. Todos estaban contentos. Los que vendían, los que bebían, los que gastábamos no estábamos tan contentos. No, mentira. Sí valía la pena el disfrute que tuvimos allí. Y algo más que pudiésemos decir. No sé, de verdad vimos a Chile enamorada. Vimos a Chile contenta. Y ahora sí me doy cuenta porque el chileno cuando nosotros podamos hacer un video y decimos un error o algo que nos equivocamos y no lo entendimos o no lo hicimos bien. El chileno se molesta porque verdaderamente son patriotas, verdaderamente aman su patria. Y que uno diga algo que no es correcto, enseguida vienen y caen todos esos comentarios aquí abajo diciendo un montón de cosas. No, y de verdad, en un principio nosotros, me acuerdo el primer año, no entendíamos qué era esto. No entendíamos qué era lo que celebraba, no entendíamos cuál era el alboroto. Y de hecho ni lo vimos. Estábamos trabajando, nos pasamos trabajando. Pero ya una vez conociendo amigos, o sea, teniendo cada vez más amigos chilenos. Era como que, wow, comenzamos a celebrar con ellos. O sea, de hecho, nunca fuimos a una fonda ya al conocer las tradiciones porque compartíamos con otras familias que nos invitaron a su casa, vamos a hacer asado. Y ahí fue donde conocimos asado chileno que es totalmente diferente. Y oye, una tradición demasiado hermosa. O sea, cuando te pones a ver, oye, lo que hacen aparte de que es beber, salir y todo lo demás. O sea, el significado es realmente muy bonito y nos contagia. Realmente los que somos detraseros nos contagia y lo disfrutamos igual de la misma manera con todos ustedes. Sí, correcto. Y lo otro que nos aconsejaban, perdón, hay una de las cosas que después que le digan lo que nos aconsejaban, muchos chilenos o muchas personas de aquí en la ciudad que conozco, yo les digo, ¿y ustedes van? Y no, no, nosotros no vamos. Y muchas personas, incluso el taxi que nos trajo, no, yo no voy para eso y tal. Son personas mayores que ya como que disfrutaron su tiempo, ya no quieren meterse donde está ese montón de gente. Este, como que han tenido malas experiencias. Pero sí nos aconsejaban así como que algún día cuando puedan ir, vayan a donde sean los pueblos, donde sean cosas, porque ahí las fiestas son más como mejor, ¿no? La gente está ahí, lógicamente debe ser hasta también más borrachera, porque si es un pueblo. Entonces, aquí es en la ciudad, en una parte donde se llama el Parque Bicentenario, por ahí hay videos de ese lugar, es donde está la guitarra, donde dice Conce con la guitarra. Y llegaba gente de todos lados. En sí, lo que sí había era bastante ambulante vendiendo de todo, hasta controles de televisor. O sea, yo decía, ¿qué va a hacer la gente con un control? Pero bueno, si tú estás viviendo allí y te acordás de comprar... Ay, me voy a aprovechar de comprar control. Sí, o sea, una cosa loca, pero verdaderamente pudimos disfrutar muchísimo de la fiesta. E incluso fueron cuatro días de fiesta y la gente ya está pensando que el siguiente año va a ser, parece que toda la semana, desde un martes hasta el lunes. La gente se está planificando para el próximo año como van a celebrar toda la semana. Sí, ciertamente ahí se me prendió el bombillo porque veía mucha gente vendiendo cualquier vaina. Yo dije, oye, yo puedo vender aquí cualquier cosita también. O sea, irme con un litro de terremoto del vino este, la granadina y venga a vender. Porque de verdad la gente hacía plata ahí vendiendo y todo el mundo vendía cualquier cosa. El terremoto nos costó dos por cinco mil. Al parecer era el precio general, todo el mundo vendía ese precio. El choripán nos costó tres mil. La montada de los caballos de los niños nos costó mil pesos. Y ciertamente el niño que montó en el caballo a los hijos nuestros era compañero de estudio de la escuela, de ellos. Entonces la pasamos súper bien, nos disfrutamos a ellos. ¿Qué más pudimos gastar? Algodón de azúcar que comprarlo a los niños. Churros. Unos churros, esos churros sí estaban malos, estaban bastante feos. Pero los niños queremos churros, coman churros entonces. Pero eso, de verdad que es súper hermoso, súper guay. O sea, no hubiese gustado haber comido la anticucha, pero estaba como cinco lucas. Por ahí estaban vendiendo unos como a tres lucas que dices tú. Había uno barato, pero cuando tú lo veías era un palito ahí con... Con salchicha. Y pan, entonces olor a carbón, ya está. Era demasiado. Y bueno, hay cosas que no probamos y que me gustaría enseñárselas. Bueno, yo también tengo mi canal. Pero ojalá pudiéramos verlas en otros próximos videos, que es por ejemplo el mote con huesillo. Es algo interesante. Nunca lo había probado y cuando lo probé yo lo probé el año pasado. Y yo dije, wow, qué rico. Es súper refrescante, una bebida súper genial. Pero es súper curiosa porque tiene es... Es como un durazno... Sí, un durazno. Es el huesillo y el mote. Es seco y... ¿Cómo se llama el mote? El mote creo que son como germinado de trigo, exacto. O germinado no, pero es eso. Ahí le explicaremos y ahí seguramente le vamos a poner una imagen. Y por ejemplo el terremoto. Es algo súper curioso. Me acuerdo la primera vez que lo escuché a todo el mundo y decía, me tomé terremoto, terremoto. Y yo, ¿qué será eso? ¿De qué estarán hablando? ¿Qué terremoto? Hasta que mi esposo un día me dijo, te voy a preparar terremoto. Y vino y trajo, es con vino pipeño, helado de piña y granadina. Y ese día quedamos enamorados y lo preparábamos en la casa y no perdimos la oportunidad de probarlo. Y ya estamos ahí como que felices. Yo creo que por eso... Es una bebida dulce. Que va mal el video. Es una bebida dulce, pero... Este... Te empiezas a tomar, pero engañosa. O sea, porque lo que le dice vino pipeño es un vino que realmente no ha tenido como un ciclo. Simplemente agarraron las uvas. No sé realmente el proceso. Pero lo hicieron así normalito. Y no es un vino que está guardado, que está reservado. Nada de eso. O sea, es lo que... Lo que está ahí. Incluso el vino tú lo pruebas y está como medio dulce. Medio dulce. Le colocan el helado y le colocan granadina. Exacto, es vino blanco. Y listo. Y allí a... Y borrado. Ciertamente. Bueno, yo creo que aquí nos despedimos. Sí. Porque verdaderamente... Ustedes ya vieron todas las imágenes. Disfrutamos esta fiesta. Espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse. Denle like. Y allí va a haber el canal mío. Y el canal de mi esposa, ciertamente. Para que vayan y la sigan. Porque está creciendo de una manera bárbara. Si les gusta el contenido. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!